Argentina en Noticias. Resumen semanal. Cristina Fernández concluyó con éxito su viaje de Estado por Kuwait, Qatar y Turquía. La Presidenta fue recibida por las más altas autoridades de las tres naciones visitadas, con quienes formalizó acuerdos que fomentan y estrechan los vínculos bilaterales. En Kuwait y Qatar se calificó a la Argentina como destino estratégico para sus inversiones, lo que abre un enorme abanico de posibilidades de negocios, así como un sensible incremento del comercio exterior. En Turquía la Presidenta concretó convenios para establecer vuelos directos entre Buenos Aires y Estambul a partir de agosto y la creación de una comisión binacional de seguimiento del comercio bilateral, entre otros importantes acuerdos. Disminuyó en un 70% la cantidad de chicos que asisten a los comedores escolares. Así surge de un relevamiento del programa Escuelas Abiertas en Verano, realizado por el Ministerio de Educación de Buenos Aires, y que destaca que hoy concurren solo 38.800 chicos, cuando en el 2008 asistían más de 240.000. Al mismo tiempo aumentó notablemente el número de chicos que participan de las actividades deportivas y recreativas, ya que se anotaron 51.000 chicos contra los 12.700 que concurrieron en el 2008. En el comienzo del año, la venta y patentamiento de automóviles sigue sin pleno. En la primera semana de enero se vendieron 40.000 unidades y se patentaron en promedio 5.000 vehículos por día. Además, la ministra de Industria, Deborah Giorgi, estimó que en el primer trimestre del año, el patentamiento de vehículos crecerá un 12% respecto de 2010. La Argentina tendrá, hacia fin de año, alrededor de 1.700 escuelas nuevas. Lo anticipó el ministro de Educación, Alberto Sileoni, quien además anticipó dónde y cómo la presidenta Cristina Fernández inaugurará el ciclo lectivo 2011. Este año tenemos una actividad intensa en términos de inauguración de escuelas. Nosotros pensamos que vamos a terminar nuestra gestión de gobierno, lo dice la presidenta, con alrededor de 1.700 escuelas entre las ya construidas y las que están en proceso de licitación. Simplemente a modo de ejemplo, la presidenta ha decidido comenzar el ciclo lectivo en una escuela nueva, que es una escuela que está construyéndose, remodelándose en Marcos Paz, una escuela agrotécnica en Marcos Paz. Y ese día, que seguramente será 28 de febrero, inauguraremos el ciclo lectivo en comunicación, en teleconferencia con otras dos o tres escuelas que estamos inaugurando. La fabricación local de electrodomésticos marcó un nuevo récord en el 2010. En promedio, el 90% de las heladeras, cocinas y lavarropas vendidos en ese año se fabricó en el país. El fortalecimiento del mercado interno y el aumento de las inversiones explican el crecimiento que, a su vez, provocó una fuerte caída en las importaciones de estos artículos. Para la Unión Industrial, la actividad del sector creció casi el 14% interanual en noviembre de 2010. Según el relevamiento de la entidad, el incremento de ese mes en relación con octubre fue del 4,7%, con lo que el acumulado para los primeros 11 meses del año pasado fue del 12,3%. La UIA destacó, además, que con estas cifras, la actividad industrial creció un 3,7% en comparación con el mismo periodo de 2008. Los controles viales bajaron en casi un 29% los accidentes en las rutas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, señaló también que en todo el país cayó un 18% la cantidad de víctimas fatales. No es más ni menos que la gente se sienta más tranquila. Si hay un Estado que está activo, que controla, que no haya locos, que sean los límites de velocidad permitidos, que no haya locos que tomen mientras manejan, que no haya irresponsables que anden sin casco, que no haya irresponsables que en realidad manejen sin cinturón o con los pibes adelante. Esa es la idea de la presencia del Estado. Nosotros no tenemos un fin represivo. De cualquier manera, no hay posibilidad de cambiar conductas en materia de seguridad vial, sino hay prevención, educación, control y sanciones. El INADI presentó su calendario 2011 en el marco de su Plan Nacional contra la Discriminación. Sus fotografías llevan mensajes claros y certeros sobre las diferentes formas de segregación, con la participación de representantes de la vida artística, deportiva y cultural argentina. Este calendario justamente nos da esta posibilidad de que estén expuestas ahí nuestras temáticas, las respuestas que da el Plan Nacional contra la Discriminación. Y la verdad que la gente, los artistas y los deportistas, nos dieron una mano brutal para que, bueno, para que este mensaje llegue mucho más rápido. La economía de la Argentina camina por el rumbo correcto. Lo afirmó el presidente de la Asamblea de la pequeña y mediana empresa, Eduardo Fernández, quien además repudió el locaut patronal que realizan las entidades agrupadas en la mesa de enlace. En el punto de vista político, la población percibe de que nuestro país, a través de la implantación de medidas económicas, va en el rumbo correcto, donde hay que profundizar, faltan cosas, pero justamente estos sectores económicos concentrados, que se expresan en la cúpula justamente de estas entidades del agro, expresan lo más retrasado en nuestro país.